5 síntomas de cáncer de garganta Descubre cuándo está alerta El cáncer de garganta se incluye en el grupo de cánceres de cabeza o cuello Y dependiendo de la zona afectada de la garganta Orafange, hipofange, nasofange y laringe Se denominará de una manera u otra Los principales síntomas de cáncer de garganta Vas desde un simple dolor de garganta que no mejora hasta una pérdida repentina de peso Por lo que más abajo analizaremos dichos síntomas de forma más profunda Síntomas de cáncer de garganta Antes de proceder con los síntomas de cáncer Es importante saber que el hábito como es fumar o beber alcohol con ansiedad Son factores de riesgo a la hora de padecer este tipo de cáncer Aunque evidentemente existen otros muchos factores inevitables como los hereditarios Para determinar un diagnóstico de cáncer de garganta Los médicos darán una serie de pruebas Un examen físico, pruebas de rayo X e incluso una biucia Aunque puede necesitar una prueba más complementaria dependiendo del tipo de cáncer Los tratamientos a seguir cuando se padece de cáncer de garganta Son similares a cualquier otro tipo de cáncer Cirugía, radioterapia y quimioterapia En el caso del cáncer de garganta también puede incluirse la terapia dirigida Que consiste en utilizar ciertas sustancias que atacan a las células cancerosas Sin dañar las células normales 1. Ronquera o cambio de voz Una posible síntoma de cáncer de garganta es una ronquera que dura más de 3 semanas Es uno de los síntomas más comunes Pero pasa más desapercibido porque existe otra mucha causa Que puede explicar dicha ronquera Como por ejemplo una larangistis o un resfriado común Una infección en el pecho O sea en exceso de la voz o gritar El hábito de fumar también puede producir ronquera Ya que irrita el revestimiento de la pared de la garganta Membrana o mucosa Debe visitar a tu médico si tiene una voz ronca durante más de 3 semanas Pero sin alamarte Recuerda que es más probable que se deba a una tos o irritación que a un cáncer 2. Molestia o dificultad a tragar Este es otro de los síntomas de cáncer de garganta Aunque como el anterior también puede producirse por otro motivo Esta dificultad puede ser muy variada Puede ir desde la sensación de que tenemos algo atrapado en la garganta Como una milla de pan hasta ser completamente incapaz de tragar ningún alimento También puede pasar que lo que sientas sea una molestia o sensación de ardor A tragar o incluso como si tu comida se estuviera pegando a la pared de tu garganta Una simple farangitis puede causarte ese malestar y ese dolor de tragar Incluso un estrechamiento de esófago llamado estonosis Y que no es grave puede también provocarlo de cualquier manera Y como hemos dicho con atelación Debe acudir a tu médico para que sea el que dé un diagnóstico a la causa 3. Pérdida repentina de peso Cuando una persona sana empieza a perder peso Si está haciendo ningún tipo de dieta Es un motivo de alarma Es común en la mayoría de cánceres la pérdida repentina de peso En el caso de cáncer de garganta se hace más evidente Por la dificultad para tragar alimentos que hemos comentado antes Debemos acudir al médico si pierde entre 4 y 5 kilos o más Y no está haciendo ninguna dieta ni ejercicio que lo justifique 4. Tos y dificultad para respirar Alguna persona experimenta una sensación de necesidad de tose Que no desaparece También los problemas respiratorios pueden estar provocando por un cáncer de garganta Una respiración ruidosa denominada estridor Puede ser síntoma de que algo no va bien Una respiración dificultosa Puede verse al que el cáncer afecta el movimiento de las cuerdas vocales En cualquier caso Ante cualquier cambio Incomodidad Que no tenga para ti una justificación clara 5. Apareción de butos Uno de los síntomas de cáncer de garganta más claro Es la presión de butos Que puede notarse palpadándote tú mismo Pero debe tener en cuenta que en esa zona también están los ganglios Que puede inflamarse por cualquier motivo Estos son algunos de los principales síntomas de cáncer de garganta Pero como te he comentado Algunos son comunes con otras muchas enfermedades Que no presentan ninguna gravedad Te recomiendo Que si alguno o varios de estos síntomas Perduran más de lo que sería normal Acuda a tu médico de cabecera Probablemente se trate de cualquier enfermedad inofensiva Pero de tratarse de un cáncer La detención temprana es vital La detención temprana es vital